La aspiración de mejorar su hábitat y así su calidad de vida fue el motivo de toda la comunidad 24 de junio ubicada en el estado de Aracuy para embarcarse en el proceso de autoconstrucción que hizo posible la entrega de 48 viviendas dignas en dicha localidad. Anteriormente vivía alquilada y ahora gracias a la gestión de nuestro presidente que en paz descanse y la gestión del gobernador y nuestro alcalde Carlos Puerta tenemos esta vivienda digna. A aquellas personas que están esperando una casa que tengan fe porque si se les va a dar, si hay que pagarla, porque mientras que nosotros pagamos hay otras familias que están esperando por casa y un granito que cada uno le damos, se les realizará también sus sueños como nosotros. Todo esto que ustedes ven hoy en día aquí, esto se hizo a través de las comunas y del consejo comunal.